¿Qué te pasa? Cojonudo, no, eso no, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, buen? Se lo dijo eso, vane. ¿Qué fue? No, señor vaneable. ¿Te tronaron? Mira, aquí está, ahí que me mató. Te quiero ir a la varita de la fiesta. Ah, muy cara, ¿no? Eliminar. Alguien nos bajó. Cojonudo, cojonudo. ¿Qué vamos a decir? Le voy a decampear ni cumear sin querer, no sé. Buenos días, buenos días, vane, ya estás dormida. ¿El planillo enfrente? Aquí. No los veo, me asustan porque parecen todos metálicos. Eso, ¿por qué se mueve? El campeón piensa. Y esta carita, no sé por qué no ha bajado aquí. Sí. Dime cuántas secundarias, vane. No digas porque van tan campey, campey. No, este cabrón me llegó por atrás, está en el centro. Buena. Buena. Buena, buena. Ya me había, ya me había frustrado no ganar. No, buena porque me apliqué dos rachas. Celebrando ganar una partida después de perder 80. Después de perder 80. Íbamos ganando, pero después se puso el chisme y el hate hacia los signos. O sea, ahí me dio cheto todo. Nos llenaron de su mala vibra. Así es, poco a poco voy teniendo acceso a sus cuentas. GG. No sé por qué Monse de repente dice palabras tan fuertes. ¿Qué dijo? Ahorita que dijo cojonudo. Esos cyborgs son todos hombres. No, puedes elegir también que tú... No son cyborgs, son soldados con armaduras. Pero también puedes elegir que sean mujeres, hombres. Por mi causa, sí, sí, sí. Qué mala vibra, que no te pongas al tiro, no es nuestra culpa. Mala vibra, están aquí todos como que no estiéndole hate a los virgos. Y dijeron, no, los virgos son ZZ. Y los aries peor tantito, dijeron. Mira, ya son los acuarios. Ajá, y a los acuarios ni quien los tope. Yo soy acuario, bro. Poco a poco marchitaron la flor del Halo. Ya hace un rato dijeron la palabra así... No, no lo dijo. ¿Qué habías dicho hace rato, Juane? En lugar de... Miedoso. ¿Cómo habías dicho? No, no dijo miedoso. Dijo... Penoso, no miedoso. No, penoso tampoco. Estrellas. Miso. Sacatón, sí, sacatón. Muchas gracias por las estrellitas, Juane. Más bajas que todos. Y ganaremos. Muchísimas gracias. Cinco de daño. Recuerda, es un kilo de ayuda para Tiago. ¿Despenzas echadas a perder o caducadas? ¿Qué le dijeron? ¿Despenzas con poliqueso? Acá todo, sí, sí, sí. Es un... Gracias por... Es para los cigarrillos de... De Tiago. Para su... Para su... Para su paracetamol. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué le va a comprar más? Está mal el Tiago. Caducas. Ah, sí, sí, sí. Las... Las despensas caducas. Joder, tío. Verá. Tío, el cigarrito, eh. No fumen. Está niño. ¿Usted está niño? ¿Qué anda haciéndole al vicio, chamaco? Uy, están aquí. Hay que ir. Hay que ir. Mi racha otra vez. Pensé que Tiago. El niño es un niño. No. Es para ti. No leo a una gente que cambia por un Cristo. Ay. Te lo leo. No, me mataron ya. Acabo de ver un video. En el que le paga a una rata con ellos. Como de cuando ahorita empieza... Como de cuando ahorita empiezan...